La sesión anterior estábamos viendo el tema de funciones vectoriales en R3 y curvas en el espacio. Voy a hacer un pequeño recordatorio sobre lo que vimos. Empezamos definiendo qué era una función vectorial y cómo podemos hacer la notación en este caso como un vector o con la notación de Hamilton. Asimismo vimos algunos ejemplos de cómo calcular el dominio de una función vectorial, calculando el dominio de cada uno de sus componentes y posteriormente haciendo la intersección entre ellos. Asimismo vimos qué era el límite de una función vectorial. Y cómo calcular el límite en este caso, de forma muy similar a lo anterior del dominio. Tenemos que calcular el límite de cada una de sus entradas y si el límite existe para cada una de sus entradas, entonces vamos a decir que el límite de nuestra función vectorial existe. Vimos también la definición de continuidad de una función vectorial. Y vimos entonces cómo se grafica una función vectorial, qué es una curva en el espacio y cómo puedo ir jugando entonces con el valor del parámetro para obtener el flujo de la curva en el espacio. Asimismo, identificamos una curva definida a partir de su ecuación y también pudimos hacer un ejemplo sobre la parametrización de ecuaciones de una función vectorial y a partir del análisis de sus proyecciones, pudimos observar cuál era el comportamiento de una función vectorial. En este caso, identificamos una hélice. Así mismo, estuvimos analizando el ejemplo de definir la ecuación de una recta en el espacio, apoyándonos un poquito de los conocimientos vistos en álgebra lineal. Luego vimos cómo determinar la ecuación de la intersección de dos superficies y creo que este fue el último ejemplo que vimos sobre la gráfica de una espiral toroidal, que era esta gráfica. Bueno, dicho eso entonces, vamos a continuar con el tema de funciones vectoriales en R3 y curvas en el espacio, pero ahora nos vamos a empezar a enfocar a cuestiones que tienen que ver ahora con cálculo diferencial como derivadas y con cálculo integral como integrales definidas. Vamos a hablar el día de hoy sobre derivadas de funciones vectoriales. La derivada R' de una función vectorial la vamos a definir de la misma manera que lo hicimos para las derivadas de funciones de variable real. Es decir, si ustedes recuerdan, cuando estábamos viendo el término de derivada en cálculo diferencial, nosotros aprendimos a calcular la derivada en un punto a partir de un límite. El límite cuando h tiende a cero de la expresión R de t más h menos R de t entre h. Esta es una analogía de lo que era para nosotros en ese momento f de a más h menos f de a, ¿de acuerdo? Entre h. Esta expresión que nosotros vemos aquí es una analogía de esta expresión, pero ahora está escrito en términos de la función vectorial. R es nuestra función vectorial y t es nuestro parámetro. Eso significa que si ustedes observan aquí la curva, por ejemplo, aquí tenemos la curva de la función vectorial, que tiene un flujo, vamos a suponer que el flujo es así, ¿ok? Tiene un flujo esta función vectorial. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a entender a la derivada de R respecto de t? La vamos a entender justamente como este límite. ¿Qué pasaría si yo voy de un punto P a un punto Q unido con un vector? Tendría el vector PQ, ¿están de acuerdo conmigo? El vector PQ se puede calcular a través de la resta de los componentes del vector Q menos el vector P, ¿de acuerdo? Y tiene la dirección que va de P hasta Q. Este vector, así como nosotros lo vemos, es el vector R de T más H menos R de T. ¿Por qué R de T más H menos R de T? Por justamente lo que acabo de mencionar. R de T más H es Q. Es decir, es el vector que nosotros obtenemos cuando le sumamos al valor del parámetro un cierto incremento. ¿Sí estamos? Este originalmente es mi vector R de T. Si nosotros incrementamos el valor del parámetro, es decir, yo tengo aquí un valor T y aquí tengo un valor T más H, es decir, el valor que yo tenía originalmente con un pequeño incremento. Entonces voy a ver que mi posición sobre la curva cambia de aquí para aquí. Este nuevo vector que nosotros vemos aquí, este vector de posición es R de T más H. Entonces, si lo que nosotros, a lo que yo le estoy llamando Q, si lo que nosotros queremos es obtener este vector de aquí, pues hay que restar el vector Q, que es R de T más H, menos R de T, que para mí es mi vector de posición P. Si está quedando clara esta idea, entonces, ¿cuál va a ser la analogía con el límite que nosotros teníamos en el caso del cálculo diferencial? La analogía es, ¿qué pasa si H se hace cero? Bueno, si H se hace cero, significa que P y Q van a quedar muy, 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 muy pegaditos, ¿sí? De modo que cuando esta diferencia entre R de T y R de T más H sea mínima, entonces los dos puntos que están juntos van a hacer que el vector que está en color azul, en lugar de ser un vector secante, este vector que tenemos aquí, originalmente lo podemos conocer como un vector secante, ¿por qué? Porque, digamos así, corta en dos puntos diferentes de mi curva. Este vector secante, conforme H tienda a cero, entonces se va a ir convirtiendo en un vector tangente, que es lo que vemos en la siguiente presentación. El vector R de T, R' de T, lo vamos a denominar vector tangente, es este que ustedes observan aquí. Este vector tangente, se llama tangente porque justamente toca a la curva en este punto, solamente lo toca, a diferencia de este otro vector, que lo tocaba y lo atravesaba. Este es el vector secante, ese es el vector tangente. Este es el vector que nosotros teníamos originalmente, como R de T más H menos R de T, dividido entre H. ¿Qué pasa cuando H tienda a cero? Lo que vamos a obtener es nuestro vector R' de T. Dice, el vector tangente a la curva que está definida por R en el punto P, siempre que R' de T exista. Aquí es importante esto, tiene que existir la derivada, ¿de acuerdo? La recta tangente a c, se define como la recta que pasa por el punto P, y que es paralela al vector tangente en R' de T. Aquí hay algo importante que señalar. Si nosotros quisiéramos la recta tangente a una curva, no vamos a poner nuestro vector tangente. Una cosa es el vector tangente y otra cosa es la recta tangente. Recuerden chicos, dos elementos importantes para determinar una recta en el espacio son un vector paralelo, es decir, un vector paralelo a la recta que nosotros queremos, y un punto por donde pasa, ¿ok? Este vector paralelo justamente es el vector tangente, y el punto por donde pasa, pues es el punto P que nosotros teníamos originalmente. Esa es la forma en como nosotros vamos a poder definir la recta tangente a una curva. Ahora, la pregunta es, ¿cómo obtengo la derivada? ¿Cómo obtengo R' de T? Es decir, R' de T yo lo puedo calcular nada más así y listo. ¿O tendríamos que hacer alguna fórmula como la que habíamos visto de curvas en el plano? Es lo que vamos a ver a continuación. Si nosotros tenemos una función vectorial R' de T definida a partir de sus tres entradas, recuerden que esto representa la coordenada en X, la coordenada en Y y la coordenada en Z. Si tenemos una función R' de T definida en sus entradas, una función vectorial, donde las funciones componentes son derivables, esto es importante. Si las funciones no son derivables, entonces no vamos a poder garantizar que exista la derivada. Entonces, R' de T va a ser la derivada de cada una de sus entradas. Está súper sencillito. Entonces, ustedes me van a preguntar, ¿pero por qué no lo hicimos así cuando vimos curvas en el plano? ¿También se puede aplicar esto para curvas en el plano? Sí, se puede aplicar para curvas en el plano. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hicimos anteriormente y lo que estamos viendo ahorita? Que ahorita lo estamos definiendo como funciones vectoriales. Lo que nosotros obtendríamos al derivar una curva en el plano, una función vectorial de dos entradas, sería un vector derivada, o sea, el vector R' de T. No sería la derivada de la curva. Aquí nada más hay que tener mucho cuidado. Lo que estoy obteniendo es la función vectorial derivada, que es el vector R' de T. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para que esto vaya quedando un poco más claro. Dice, calcule la derivada de R' de T definida por tres funciones componentes. Aquí tenemos uno más T cúbica. T por E a la menos T y seno de 2T. Y ahora nos dice, determina el vector tangente unitario en el punto donde T vale cero. ¿Ok? Vamos a hacerlo primero. Vamos a calcular la derivada de la función R de T. Entonces, para calcular la derivada de la función R de T, pues lo primero que tenemos que hacer es derivar cada una de sus entradas, es decir, R' de T. Aquí no se les olvide, chicos, ponerlo como si fuera un vector. R' de T es la derivada de esta primera función, que sería 3T cuadrada, todo esto multiplicado por I. La segunda es un producto de funciones, por lo tanto, tengo que hacer la regla del producto. Es la derivada del primero por el segundo, o sea, 1 por E a la menos T, más la derivada del segundo por el primero, menos E a la menos T, por T. Y todo esto, por J. Y la derivada de seno de 2T, la derivada de seno de 2T es 2 coseno de 2T. 2 coseno de 2T, multiplicado esto por K. Podemos escribir esto de forma más simple. Si queremos, lo podemos dejar en notación de Hamilton, o lo podemos expresar como si fuera un vector. Así nos quedaría entonces como 3T cuadrada, coma, aquí nos quedaría E a la menos T, menos T por E a la menos T, coma, 2 coseno de 2T. Y listo, chicos. Esto que nosotros tenemos aquí es R' de T. Ya tenemos la derivada de la función vectorial. Ahora nos dicen, determina el vector tangente. El vector tangente en el punto donde T vale 0. Entonces, primero, lo que tenemos que hacer es identificar que ya tenemos a R' de T. Y si lo que yo quiero es el vector tangente en el punto donde T vale 0, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir T igual a 0. ¿En dónde? En la derivada. Entonces, vamos a sustituir. Número 2. El vector tangente unitario. La propiedad que dice acá de unitario, luego la vamos a hacer. Recuerden que un vector unitario es aquel que se divide entre su módulo. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ver. R' evaluada en 0 sería 3 por 0 al cuadrado, por E a la menos 0, menos 0 por E a la menos 0, menos 2 coseno de 2 por 0. ¿Ok? ¿Cómo nos quedaría entonces este vector R' de 0? R' evaluada en 0 sería 0 para la primera entrada, E a la 0 da 1 y aquí da 0. No se vayan a ir con la finta. Este de acá sí da 0. Este de acá sí da 0. Pero esto y esto no se hace 0. No se vayan a ir con la finta. Cuidado. E a la 0 da 1. Y coseno de 0 es 1. Multiplicado por 2 me va a dar 2. Esto que obtuvimos acá, chicos, es el vector tangente a esta función vectorial cuando T vale 0. ¿Ok? Eso quiere decir que si nosotros hiciéramos la curva de esta función vectorial y ubicáramos el punto, hay que saber primero que nada en términos de x, y, y, z ¿Cuál punto sería el correspondiente a T igual a 0? Vamos a evaluar. Voy a ponerlo aquí en un lado. R de 0 sería el vector 1 en 0 y seno de 0 sería 0. Entonces, el punto asociado a este vector de posición es el punto P 1, 0, 0. Quiere decir que el vector tangente que nosotros utilizamos, que nosotros acabamos de buscar es el vector tangente a la curva en el punto 1, 0, 0. ¿Ok? Además, me están pidiendo que el vector sea unitario. Para que el vector sea unitario tenemos que calcular el módulo. ¿Cuánto valdrá el módulo de R' de 0? Pues, la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado y esto es 5 raíz de 5. Por lo tanto, si nosotros queremos el vector unitario vector tangente unitario entonces nos quedaría como R' de 0 unitario o le voy a poner la letra U para que no nos confunda el vector U unitario sería 0 entre raíz de 5 pues da 0 1 sobre raíz de 5 2 sobre raíz de 5 este este chicos es el vector tangente unitario ese es el vector tangente ese es el vector tangente unitario ¿qué significa que es tangente unitario? recuerden que su módulo vale 1 eso significa esto esto de los vectores unitarios va a servir para que no estemos trabajando con vectores que sean muy largos ok bueno me voy a ir ahorita a GeoGebra para trazar la gráfica de esta función vectorial y que tracemos también el vector tangente y el vector tangente unitario para que ustedes vayan viendo más o menos como queda entonces bueno vamos a graficar lo siguiente y recuerden para graficar una función vectorial yo la debo de capturar como si fuera un punto en el espacio entonces voy a poner 1 más t cúbica coma t multiplicado por e a la menos t coma por el seno de 2t y le damos enter fíjense de esto chicos por default el programa me está graficando la curva para valores entre menos 10 y 10 nosotros lo podemos cambiar si queremos pero en este caso no va a ser necesario porque observen ustedes como es la curva de la gráfica como es la curva de la función vectorial está un poquito rara pero bueno es esta la curva de la función vectorial ahora quiero que observen lo siguiente habíamos dicho que la derivada de la función vectorial o sea r' evaluada cuando t vale 0 nos daba como resultado el vector lo tenemos por aquí 0,1,2 en el punto 1,0,0 vamos a ver si es cierto voy a colocar primero el punto 1,0,0 1,0 0 ahí lo tenemos no sé si todos lo alcanzan a ver pero aquí está pero aquí está el punto 1,0,0 que forma parte del trayecto de la curva en este punto se supone que debe estar nuestro vector tangente ojo cuando nosotros graficamos en GeoGebra un vector siempre nos va a dar colocado desde el origen pero nosotros sabemos por lo que aprendimos en la algebra lineal que un vector lo puedo yo trasladar a donde yo quiera y va a seguir siendo el mismo vector si estamos nada más para que ustedes lo tengan en cuenta bien entonces voy a trazar aquí el vector que fue el 0,1,2 muy bien 0 1,2 no lo puse como vector lo puse como punto para trazarlo como vector chicos les recomiendo que pongan la letra B al principio y luego pongan 0,1,2 ahora sí la diferencia bien este es un vector obsérvenlo muy bien este es el vector que no es unitario ¿cuál sería el vector que sí es unitario? voy a ponerlo ahora como U U sería el vector 0,1 sobre raíz de 5 0,2 sobre raíz de 5 este es el vector no sé si se alcanza pero es un poco más chiquitito ese vector tiene la misma dirección que mi vector original solo que su módulo vale 1 me voy a deshacer ahora del vector B y voy a dejar únicamente al vector unitario ahí está o vamos a dejar a B mejor porque se aprecia mejor al estar un poco más largo bien entonces aquí tenemos a nuestro vector y aquí tenemos el punto y ustedes me van a decir pero este vector de aquí no es tangente a la curva sí es tangente a la curva solo que no lo hemos colocado en la curva ¿qué vamos a hacer con ayuda de geocuebla? lo vamos a seleccionar y le vamos a dar acá donde dice vector equipolente seleccionamos el punto y seleccionamos el vector ahí lo tienen chicos vean ustedes ¿qué fue lo que pasó? dupliqué el vector este que estaba aquí lo puse justamente en el punto ustedes se van a dar cuenta cuando hacemos zoom que el vector que nosotros obtuvimos justamente fue un vector tangente a la curva solamente toca a la curva en un punto y se sigue extendiendo hacia el infinito esto es un vector tangente chicos un vector que toca a la curva pero que sigue en una dirección ¿si está claro? lo que nosotros obtenemos al derivar una función vectorial y evaluar en un punto más bien evaluar en un valor del parámetro lo que obtenemos es un vector tangente a la curva en el mismo punto en donde el parámetro t está evaluado para la función ¿alguna pregunta hasta acá chicos? ¿dudas que tengan de esto? antes de que sigamos avanzando dice en el caso de la curva r de t dada por raíz de t por i más 2 menos t por j determine r de t y grafique el vector de posición r1 y el vector tangente aquí quería llegar ahora nuestra función vectorial solamente tiene dos entradas i y j eso significa que esta función vectorial está en el plano ¿de acuerdo? es la función vectorial dada por estas ecuaciones paramétricas x vale raíz de t y vale 2 menos t ok entonces eso significa que si nosotros hacemos un despeje entonces me va a quedar de la siguiente forma t va a ser igual a 2 menos y y y entonces ya voy a poder relacionar a x con y x va a ser igual a la raíz de 2 menos y despejando me quedaría x cuadrada igual a 2 menos y y sería igual a que 2 menos x cuadrada o lo que es lo mismo menos x cuadrada más 2 ¿por qué hice todo este despeje? para poder identificar de qué curva me están hablando esta curva que tenemos aquí nosotros es una parábola es vertical y es hacia abajo pero además este 2 me indica que está desplazada 2 unidades hacia arriba ok entonces la gráfica de esa función vectorial más o menos va a quedar así lo voy a hacer aquí en un ladito y aquí está x aquí está y vamos a poner aquí está 1 2 1 2 3 la curva de esta función se extiende como una parábola vertical por aquí más o menos ok así se extiende la parábola la pregunta es dice determine r' de t y grafique el vector en posición r1 vamos a graficar primero r de 1 quien sería r de 1 chicos el vector r evaluado en 1 es raíz de 1 coma 2 menos 1 o sea nos quedaría el vector 1 1 1 ah bueno el punto 1 coma 1 más o menos la gráfica no está tan bien pero bueno no importa voy a tratar de hacerlo un poquito mejor porque la gráfica de la función debe pasar por el punto 1 coma 1 aquí está el punto 1 coma 1 la gráfica de la función más o menos viene por aquí algo así aquí tenemos nosotros el vector de posición que va de aquí para acá este es el vector 1 coma 1 este vector que vemos acá es r de 1 ahora nos dicen y el vector tangente r prima de 1 el vector tangente r prima de 1 pues hay que calcular primero la derivada quien sería la derivada r prima de t la raíz de t la podemos derivar y nos quedaría como 1 entre 2 la raíz de t y 2 menos t al derivarlo nos da como resultado menos 1 entonces si este es mi vector r prima de t cuanto valdrá r prima evaluado en 1 pues la raíz de 1 es 1 por 2 es 2 entonces nos va a quedar 1 medio coma menos 1 el vector 1 medio coma menos 1 ojo con esto que voy a hacer es el vector que va 1 medio en x y menos 1 en y sería más o menos algo como por aquí algo así ok y ustedes van a decir nuevamente pero este vector no es tangente no pero si tú lo tomas lo arrastras y lo colocas en este punto va a quedar un vector así más o menos este vector de acá este es r prima evaluado en 1 es tangente a la curva en el mismo punto en donde quedó mi vector r 1 de 1 en este puntito de acá tenemos el vector tangente esto también lo podríamos hacer con geogebra y verificar que en efecto queda así pero lo quiero hacer aquí rápidamente para no ir y regresar entonces tenemos nuestro vector de posición r 1 y nuestro vector tangente r prima de 1 va a ser tangente justamente en este punto entonces vemos que también se puede aplicar la derivada para el caso de funciones vectoriales en el plano también quedaría lo mismo quedaría un vector tangente y si quisiéramos la recta tangente de este punto pues ya nada más utilizamos lo que obtuvimos para determinar la ecuación de la red ok vamos a ver ahora otro ejemplo dice determinen las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la hélice con ecuaciones paramétricas coseno de 2t seno de t y z y zt en el punto 0,1 coma pi medios ¿de acuerdo? aquí creo que está mal el ejemplo no lo corregí pero aquí debería ser no es coseno de 2t es 2 coseno de t hay que corregir esto es 2 coseno de t bien entonces vamos a determinar las ecuaciones paramétricas de la recta recuerden para determinar ecuaciones paramétricas lo primero que necesito es la recta ok es lo primero que necesitamos vamos a determinar la ecuación de la recta para determinar la ecuación de una recta les voy a recordar necesitamos dos cosas el vector tangente y un punto por donde pasa el punto por donde pasa ya lo tenemos ya estamos del otro lado esta es p el problema es que este valor de t de p nos lo dan así directamente pero no nos dan el valor del parámetro no tenemos el valor del parámetro para poder calcular la derivada en el vector tangente no importa nosotros podemos determinar el valor del parámetro a través del análisis del punto p es decir ¿cuánto valdrá la t si yo sé que la x tiene que valer cero? es decir si la x vale cero eso quiere decir que coseno que dos por el coseno de t tiene que ser cero o sea que coseno de t tiene que ser cero por lo tanto t tiene que ser el coseno inverso de cero y eso me daría como resultado t igual a uno sabemos que hay más valores que hacen coseno inverso a cero pero voy a tomar el valor principal que en este caso fue uno ese mismo valor que me dio aquí del parámetro debe de funcionar para las otras entradas es decir si yo ya sé que la y tiene que valer uno entonces puedo escribir así si y vale uno entonces seno de t tiene que ser igual a uno por lo tanto t tiene que ser el seno inverso de uno y el seno inverso de uno es en a ver seno inverso de t tiene que ser cuando vale uno el seno cuando a ver cero pi medios es correcto ya no nos dio el mismo valor aquí aquí da pi medios y aquí da uno debería dar el mismo valor del parámetro ah no 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 a ver aquí estoy aquí estaba equivocado cuál es el coseno inverso de cero chicos coseno se vuelve cero justamente en pi medios tía estaba bien estaba mal el valor que estaba poniendo hace ratito pues acá dio pi medios acá da pi medios ok eso lo pueden hacer con la calculadora y les va a dar y vamos a hacer el último caso pues obviamente si me están diciendo que z vale pi medios entonces como z es igual a t entonces me va a quedar directamente que z vale pi medios y ya está ojo chicos para encontrar el valor de t que genera este punto hay que igualar cada entrada con las con las ecuaciones paramétricas por eso hicimos esto si x vale cero igual a la ecuación paramétrica si y vale uno igual a la ecuación paramétrica si z vale pi medios igual a la ecuación paramétrica y debemos de llegar al mismo valor del parámetro t este es el mismo que este este es el mismo que este no nos deben de dar valores diferentes eso quiere decir el vector el punto por donde pasa ya lo tenemos no hay problema el vector tangente no lo tenemos pero sabemos que lo vamos a encontrar cuando calculemos r' de pi medios si nosotros calculamos r' de pi medios entonces vamos a encontrar al vector tangente a nuestra curva si queda claro esto que estoy haciendo de encontrar primero el valor del parámetro para poder después decir donde va a estar el vector tangente y ahora lo que nos queda es encontrar a la derivada es decir si yo ya sé que r de t es el vector dado por 2 coseno de t seno de t coma t entonces entonces ¿quién será su derivada? ¿quién será r' de t? r' de t va a ser la derivada de coseno es menos seno entonces va a ser menos 2 seno de t la derivada de seno es coseno coseno de t y la derivada de t es 1 este es el vector tangente este es perdón esta es la derivada r' de t y el vector tangente en pi medios pues lo único que hay que hacer es evaluar entonces me va a quedar aquí menos 2 por el seno de pi medios coseno de pi medios coma 1 ok evaluamos y sustituimos los valores finales seno de pi medios me va a dar 1 por menos 2 me va a dar menos 2 coseno de pi medios me va a dar 0 y 1 esto que me queda aquí chicos es r' de pi medios pero en términos de la curva es su vector tangente vector tangente que es lo que nos estaban pidiendo ojo encontrar las ecuaciones paramétricas de la recta tangente yo ya tengo el vector tangente y ya tengo el punto por donde pasa listo ya tengo los dos elementos ahora si vamos a calcular ecuaciones ecuación de la recta tangente vamos a calcular primero esa ecuación y ahorita sacamos las paramétricas entonces yo sé que la ecuación de una recta está dada por la forma le voy a poner L la recta L de T está dada por el vector de posición del punto por donde pasa es decir 0,1 pi medios 0,1 pi medios menos T veces el vector tangente que en este caso sería menos 2,0,1 menos 2,0,1 y ahora solo hacemos la multiplicación L de T sería 0 menos por menos me va a dar más aquí no es menos aquí es más más T veces esto entonces más por menos me va a dar menos 0 menos 2T o sea solo me va a quedar menos 2T en la primera entrada 1 más 0 por T pues me va a dar 0 entonces va a ser 1 es una constante y pi medios más 1 por T me va a dar T entonces me va a dar pi medios más T esto es la ecuación de la recta tangente ecuación de la recta tangente listo ya la tenemos ecuación vectorial de la recta ahora yo no quiero la ecuación vectorial de la recta quiero las ecuaciones paramétricas eso es lo que me estaban pidiendo a mí ah bueno las ecuaciones paramétricas ya son más sencillas ¿por qué? porque si ya tenemos la ecuación vectorial las ecuaciones paramétricas son estas x vale menos 2 T y vale 1 y z vale pi medios más T bueno vamos a ver si es cierto ya tenemos aquí las ecuaciones paramétricas ecuaciones paramétricas vamos a ver si es cierto voy a graficar la curva voy a graficar la ecuación de la recta y la ecuación de la recta debe ser tangente a la curva vamos a ver si es cierto entonces vamos a ocultar por mientras esto vamos a hacer la gráfica de la función vectorial que teníamos con las ecuaciones paramétricas siguientes 2 por el coseno de T coma seno de T y coma T ahí está acá esa es nuestra curva no es una espiral nos ponemos con la finta así que la vemos a perinitas de lado que es una espiral pero no es una espiral es una función como si fuera la función seno pero que se va extendiendo a lo largo del espacio ok bueno a esta curva en el espacio debe pasar una recta que sea tangente en ella según nosotros la recta tangente tiene ecuaciones paramétricas dadas por menos 2T coma 1 coma pi medios más T vamos a poner aquí pi pi medios más T ahí está es que no la había no la había escrito bien aquí no le había puesto los paréntesis del coseno entonces pequeño problema ahora sí sí es como una espiral pero no es una espiral circular ya lo vieron vista desde arriba es una espiral elíptica eso quiere decir que esta espiral se extiende a lo largo de un cilindro elíptico bueno pues la recta que ustedes están observando aquí chicos como pueden notar es una recta tangente a la curva es decir eso quiere decir que solo la tocan un punto y se sigue extendiendo entonces de esa forma pues ya demostramos justamente que lo que nosotros tenemos es una recta tangente muy bien vamos a continuar entonces bueno ya vimos entonces como determinar la ecuación tangente de la recta tangente a una curva algunas reglas importantes que vamos a tener que considerar de derivación y esto nada más es para señalarlo porque pues si consideramos que u y b son funciones vectoriales derivables y c es una constante o sea en este caso una constante significa un escalar y f es una función de valores reales entonces la derivada de una suma pues va a ser la suma de las derivadas la derivada de una constante por un vector es la constante multiplicada por la derivada de la función vectorial la derivada de una función de valores reales multiplicada por una función vectorial ojo con esto se puede derivar un producto de esas funciones si como la derivada de f' de t por u de t más f de t por u' de t es decir es la misma regla de producto que hacíamos para derivadas solo que cuando yo tenga el producto de dos funciones vectoriales recuerden chicos que puede existir dos tipos de productos de funciones vectoriales este número 4 se conoce como producto punto y el número 5 se conoce como producto cruz y no es lo mismo un producto punto que un producto cruz ok si fuera producto punto la regla es muy similar a la regla del producto que nosotros conocemos la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero la derivada del primero por el segundo la derivada del segundo por el primero se suman la única diferencia aquí es que aquí fue producto punto y aquí fue producto cruz hay que respetar si es producto punto o producto cruz porque los resultados no nos van a quedar iguales en un producto punto el resultado de la multiplicación de dos vectores producto punto nos va a dar un escalar siempre nos va a dar un escalar o en este caso una función en términos de t pero aquí nos va a dar un vector un producto cruz nos da como resultado un vector y si nosotros tuviéramos una función compuesta es decir una función f de t evaluada dentro de una función u vectorial entonces hay que aplicar la regla de la cadena nosotros ya conocemos la regla de la cadena es f' de t la derivada multiplicada por u es decir la derivada de la función vectorial evaluada en f de t estas son algunas reglas de derivación que hay que tomar en cuenta debido a que ahora estamos trabajando con funciones vectoriales no con funciones de variable real ok vamos a ver ahora eso sería todo por parte de cálculo diferencial ahora vamos a hablar un poquito acerca del cálculo integral la integral definida de una función vectorial continua aquí tienen que tener mucho cuidado porque tiene que ser una función continua se puede definir casi de la misma manera que para las funciones de valores reales excepto que la integral es un vector aquí una corrección no es r' de t solamente es r de t esto no va olviden esto la integral definida de una función vectorial continua r de t se puede definir de la misma forma que para funciones de valores reales excepto que la integral va a ser un vector es decir si yo quiero calcular la integral definida de una función vectorial desde a hasta b ok entonces lo único que tengo que hacer es calcular las derivadas de cada una de sus funciones componentes desde a hasta b desde a hasta b desde a hasta b lo que voy a obtener es un vector entonces podemos expresar la integral de r en términos de las integrales de sus funciones componentes f t y h como sigue acá debe ser g f g y h como sigue y ahora como podemos utilizar esto ejemplo dice si r de t es igual a 2 coseno de t seno de t y 2 t evalúe la integral de 0 a pi medios de r de t pues como habíamos dicho esta integral la puedo desglosar en tres integrales en la integral de 0 a pi medios de 2 coseno de t todo esto por el diferencial de t esta integral por i más la integral de 0 a pi medios de seno de t diferencial de t todo esto por k más la integral de 0 a pi medios de 2t diferencial de t todo esto aquí no era k era j y xk por j y por k pues cuanto nos daría el valor de la primera integral la integral de coseno de 2t de coseno de t es seno de t entonces sería 2 seno de t evaluado de 0 a pi medios todo esto por i la otra parte la integral de seno es menos coseno entonces sería menos coseno de t evaluado de 0 a pi medios por j y la integral de 2t va a ser t cuadrada nada más t cuadrada evaluada de 0 a pi medios multiplicado por k y ahora como nos quedaría esta integral ya calculada si evaluamos en pi medios cuando evaluamos en 0 el seno nos va a dar 0 así que la parte inferior la podemos omitir y seno de pi medios me va a dar 1 2 por 1 me va a dar 2 2 y coseno de pi medios me da 0 entonces podemos omitir la parte del número la parte superior la parte inferior coseno de 0 me va a dar 1 pero como es 1 por menos me va a dar menos 1 menos el de la fórmula me va a dar más 1 entonces va a ser más j y aquí si nos va a quedar bueno cuando evalúen 0 me va a dar 0 por lo tanto solo nos va a quedar pi medios al cuadrado que va a ser pi cuadrada sobre 4 ¿de acuerdo? entonces más pi al cuadrado sobre 4 por k listo chicos esto es lo que nos da la integral definida es un vector es el vector de la integral definida de esta función ahora bien de la misma forma como vimos en el caso de cálculo en curvas en el plano cuando vimos los casos de cálculo integral de curvas en el plano pues también vamos a poder hacer aplicaciones de la integral en el caso de cálculo vectorial de funciones en el espacio o curvas en el espacio como cuales longitud de arco ya conocemos la fórmula de longitud de arco que es lo único que cambiaría en este caso pues la fórmula de longitud de arco ¿si? ya no tendría únicamente dos entradas sino que ahora tendría tres entradas ¿de acuerdo? y vamos a ver curvatura vamos a ver vector normal y binormal vamos a ver plano normal y plano osculador movimiento en el espacio componente normal y tangencial de la aceleración y leyes de Kepler del movimiento de los planetas todas estas aplicaciones del cálculo vectorial como son literal son fórmulas chicos o sea son fórmulas que ustedes van a poder encontrar en el libro se los voy mostrando voy a abrir el libro de cálculo y análisis vectorial entonces no me voy a detallar tanto en explicar esa parte de las fórmulas pero si las van a poder consultar aquí en el libro para que ustedes después lo puedan aplicar a los ejercicios que están en la actividad formativa aquí están funciones vectoriales ahí está aquí entonces a partir de esta página ustedes van a poder ver está aquí la fórmula de longitud de arco si yo quiero calcular la longitud de una curva tengo que aplicar esta formulita luego está la fórmula de la curvatura la curvatura que es la curvatura es que tan rápido gira una curva si ustedes van viendo la curva va teniendo ciertos giros bueno esa rapidez con la que gira la curva es lo que se determina como curvatura ah bueno pues aquí está definido que es la curvatura como se calcula la fórmula de la curvatura y listo y así como esta curvatura está la forma de como calcular la curvatura de una función vectorial algunos ejemplos que es el vector normal que es el vector binormal que es un plano binormal que es un plano osculador bueno todos estos estas fórmulas correspondientes a los conceptos que están aquí longitud de arco curvatura vector normal vector binormal plano movimiento en el espacio componente normal todo esto lo pueden consultar en el libro por lo tanto la presentación la vamos a dejar hasta aquí y ¡Gracias!